El árbol más grande de Sudamérica, una de las postales navideñas, es en Río de Janeiro. Una de las postales navideñas más tradicionales de Río de Janeiro fue inaugurada este fin de semana con música y fuegos artificiales. El árbol de Brasil, ubicado sobre las aguas de las lagunas Rodrigo Freitas, en la zona sur de Río de Janeiro. El árbol tiene una altura comparable a la de un edificio de 24 pisos. Tiene también este árbol, Ceci, un sofisticado sistema lumínico que cambia para mostrar diversos símbolos de la fiesta de fin de año, como ángeles, copos de nieve, regalos, bastones y campanas que cambian de color. Realmente es hermoso lo que han hecho allí en Río de Janeiro. Esto está en las costas de la laguna Rodrigo Freitas, una laguna que está ubicada en el medio de la ciudad de Río de Janeiro. Realmente muy, pero muy lindo. Es el árbol de Navidad más grande de todo Sudamérica, con 24 pisos o comparable con un edificio de 24 pisos. Hermoso, ¿eh? Enseguida algunos compañeros lo van a visitar. Oh-hooo! 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 ¡Gracias!